La Andy confirmó su deceso, descanse en paz. Hace unos momentos, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy dio a conocer que el primer actor, Roberto Sosa, falleció. Con un mensaje en Instagram, la Andy destacó algunos proyectos en los que Roberto participó. Además, enviaron condolencias a sus familiares, que en estos momentos se encuentran de luto. Sin embargo, no dieron a conocer las causas por las que perdió la vida. Asimismo, enviaron todo el cariño a Roberto Sosa, hijo. A nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete, Roberto Sosa. El actor es recordado por su gran trayectoria teatral, así como por su participación en la película Canoa, del director Felipe Casals. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias, en especial a su hijo, el compañero intérprete Roberto Sosa, dice el comunicado. ¡Suscríbete!